Que Alejandra Guzmán está de insoportable y encima de todo prepotente fuera de los escenarios, ¿te cae? Bueno, eso es lo que dicen sus vecinos del edificio en el que viven. Pues fíjense ustedes que la Guzmán baja todas las mañanas a hacer sus ejercicios al gimnasio del lugar. Y en vez de escuchar su música con audífonos, como todo el mundo lo hace para no molestar a los demás, ella conecta su aparato a las bocinas y sube tanto el volumen que la gente que comparte el gim no puede escuchar su música de sus propios audífonos. Y para hablar unos con otros se tienen que gritar, sí, así de plano, como si estuvieran en el antro. Y no es todo, señores, pues como la cantante hace ejercicios de piso, mueve todos los aparatos que le estorban para hacer su hueco y no los regresa a su lugar. Alejandra, hay algo que se llama civismo y qué bueno que hagas ejercicio. Ese figurón no es gratis, pero respeta, no eres la única, mira a tus vecinos.